Comienzan las bajas temperaturas y con ello el riesgo de enfermedades respiratorias que pueden complicar aún más la emergencia sanitaria que se vive en el país. Por ello, la campaña anti-influenza cobra en esta oportunidad más relevancia, sobre todo en sectores de mayor riesgo. En la comuna de Castro, provincia de Chiloé, autoridades de gobierno y salud constataron el inicio del plan que en Chile considera vacunar a más de 8 millones de personas. Hay un grupo importante de gente que se ha vacunado acá en Castro. En todo Chiloé se está haciendo esto en forma simultánea, son durante dos meses y hacer un llamado a la población, especialmente la población de Castro aquí que está más cercano, los que están dentro del grupo del calendario permitido, que se acerquen al vacunatorio porque esta vacuna es gratuita, es segura y va para prevenir la influenza. El gimnasio de la Escuela 1 de Castro es uno de los recintos donde se efectúa la vacunación. Recordemos que la población objetivo es el personal de salud, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, niños desde los 6 meses y hasta el quinto básico y adultos mayores. Recordemos además que la vacuna contra la influenza debe ser suministrada 14 días después de la segunda dosis de la inmunización por COVID-19. Muy bien. Muy bien. Muy bien.